El director general de la CBC expuso a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali las acciones que viene realizando la CBC y los efectos que tendría la aprobación del Proyecto de Ley 235 de 2023. Hemos expuesto a la Junta de la Cámara de Comercio de Cali el nefasto Proyecto de Ley 235 de 2023 que pretende arrebatarle las acciones que tiene la Corporación en las Empresas de Servicios Públicos, en este caso directamente en Celsia y en Acuavalle. Hemos demostrado con hechos concretos de que ese proyecto de ley no tiene un asidero jurídico, que es un proyecto de ley que solo quiere atentar contra el patrimonio de la Corporación y por consiguiente atentar contra el patrimonio de todos los Vallecaucanos. El proyecto afectaría a la gestión de la Corporación que tiene al Valle como líder en el país en negocios verdes, áreas protegidas, procesos de reforestación y descontaminación de fuentes hídricas, entre otros. Además, ¿qué significaría la salida de 300 funcionarios? Los presentes expresaron su rechazo. El día 23 de septiembre vamos a tener en las instalaciones de la Cámara de Comercio la primera audiencia pública con el Congreso de la República para poder debatir aquí localmente en nuestra ciudad los efectos devastadores sobre el patrimonio de la CBC. Es la CAR que inicia todo el sistema ambiental en Colombia y por eso la tenemos que cuidar. Sería funesto para la región porque igualmente siendo la CBC un ícono que realmente es representativo del Valle del Cauca, pues había una descompensación patrimonial en todos los aspectos, en la parte ambiental, en la parte económica. Entonces yo creo que de todas maneras ese proyecto creo que no va a prosperar porque igualmente está mal presentado y yo creo que realmente no tiene pie ni cabeza. Entonces yo creo que desde ese punto de vista a nosotros nos da la tranquilidad, pero no dejamos de preocuparnos porque obviamente cosas como ese pueden pasar. Sería lamentable para la región, para el Valle del Cauca y más que todo para nuestro río Cauca que es nuestro principal afluente de la región. Sería catastrófico, catastrófico para la región. El Valle del Cauca que se caracteriza por esa biodiversidad y la CBC que es de renombre a nivel colombiano, que se destaca por todas las acciones, le haría mucho daño a nuestra región. Como vallecaucanos no debemos permitir que esta ley siga adelante. Este lunes en la Cámara de Comercio de Cali se realizará una audiencia pública convocada por la Comisión Quinta de la Cámara como parte del compromiso de escuchar a las partes antes de someter el proyecto a plenaria.